Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La palabra nos enseña que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y es muy importante en cada momento de la vida, cada día, en cada circunstancia, en cada prueba, esperar pacientemente en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Hay momentos en la vida de desesperación. La experiencia que vivió el rey David, que guiado por el Espíritu Santo, escribió el Salmo 40, es la experiencia de los hijos de Dios. Lo que Dios hizo con David, luchándole, librándole, guardándole, sacándolo de la prueba, poniéndole a él en un lugar seguro, eso mismo Dios lo continúa haciendo. ¿Qué dijo el rey David? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, un lugar seguro, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre, feliz, feliz, feliz el hombre, que puso en Jehová su confianza. Dice el versículo 17, Muchas veces usted y yo vamos a estar afligidos por lo que estamos viviendo, por lo que estamos atravesando, por lo que estamos experimentando. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Hermanos, Dios pensará en usted, aunque estés en aflicción, aunque estés en necesidad. Recuerda, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Tu ayuda, hermano, viene de Dios.